La periodista puso en evidencia la mala educación de la conductora de hoy Natalia Tellez y Paola Rojas Foto, captura de video Natalia Tellez pasó un bochornoso momento durante una transmisión del programa Netas Divinas Y es que la periodista, Paola Rojas, la exhibió en plena transmisión cuando Natalia habló con la boca llena La también conductora del programa matutino, hoy, se encontraba en plena plática con las demás chicas Muy amena ella y sin percatarse de que estaba frente a las cámaras Justo antes de comentar cómo fue que conoció a Rosana Najera Se echó un bocado de ricos churritos y comenzó a hablar con la boca llena Al paso de unos segundos Paola Rojas notó la acción de Natalia y la regaño como si fuera su mamá Se los digo a mis hijos pero no te lo voy a decir a ti eso de siempre se come antes de hablar No se habla con la boca llena Acto seguido, Natalia optó por reírse de la situación y se dijo a sí misma Muy bien Natalia Tellez, bravo Las demás conductoras tomaron con humor el momento y se echaron a reír Mira aquí el momento ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Sí!! ¡Suscríbete!